¡Ahí les va! ¡Ay, desgraciado! Toda la orilla primero, toda la orilla. ¡Hazme tres hijos, José Ramón! ¡Qué delicia! ¡Otra vez! ¡Qué desgraciado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Dérez nada más! ¡Dale esta chula boca! Obviamente lo que se cae se guarda. Claro, lo que se cae se vuelve a reutilizar. ¿Sale? Esto si quieren lo pueden congelar el pastel antes de bañarlo. Puede ser mucho más fácil para las personas que no estén muy... Lo que se cae va para acá. Chichas, pues en lo que es la pastelería, vamos a dejarlo así de este lado. Oye, ¿cuánto tiempo dura el líquido? ¿Se hace duro este o ya no? No se hace duro. La verdad lo podemos utilizar para otros pasteles, mi queridísima Gaby. Es muy rico, es muy sabroso, es un betún. ¡Mira nada más! Es un sabor bien rico, la verdad. ¡Mira nada más! ¡Ay, Dios! ¡San Pedro! ¡Ahí te voy! ¡Mira nada más! ¡Qué rico! ¡Queremos pastel! ¡Pastel! ¡Pastel! Para todos los que tengan gafetes activos, van a probar el pastel. Los que tenemos el gafete... José Ramón, yo que odio esa canción. Yo no tengo. Hoy estamos de festejo. Sí, claro. Para mí, queridísimo. Toda la familia que hace posible que nosotros seamos el mejor canal del país. ¡Eso! ¡Sí, señor! Y el mejor programa de cocina, señores. ¡Es correcto! ¡Eso! En vivo y en directo están cocinando. En vivo y en directo. Oye, lo del gafete, somos godines, entonces, ¿no? Sí. Somos godines, pues tenemos gafete. Checamos. Eso. Orgullosamente. Con mucho orgullo. Yo traje también mi gafete, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Pero ya es del 2000. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? No, hijo ese no. Ahora ya entramos en el gafete. ¡Ah, ya no! No, hombre. Es del 2000 el gafete. No, hay que renovártelo. Ya decía yo, por eso no pude entrar. Hay que renovártelo. Oye, José Ramírez, pero imagínate que con este pastel nos pase lo que le pasa a esta gente en los videos. A ver, a ver, a ver. Agárralo bien, agárralo bien. Ve, ve, imagínate que yo traigo el pastel. ¡Ah! ¡Moño! ¡No! ¡Ay, qué mono! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ándale, Sonzo! ¡Mono romántico! ¡Eso! ¡Eso, mija! Señor Salinas, aquí está su pastel, toma. ¡Órale, mijo! ¡No le pongas vela! ¡No le pongas vela! ¡Pobre! Pero normalmente pasan los niños, ¿eh? El accidente de la vela. ¡Ay! ¡Ay! Esas, esas... Con cuidado, con cuidado. Con el pastel de boda. ¡Madre! Se ramó por atención, hijo. No queremos que te... Y hagas y te acabas de poner el spray, ¿eh? A mí me choca eso que te haga mordida. ¡Ay, sí! Nunca falta la comadre que te empuja, no. No, y echas a perder todo el trabajo. No, aparte es bien peligroso para los niños, luego se ahogan. ¡Mordida! ¡Mordida! ¿Esto va para Cornflakes? ¡Esto va para Cornflakes! Bueno, ahí lo tenemos. Esto va para el cereal. ¿Sale? Y esta es una etiqueta que se van a nacer, así que es una empresa 100% mexicana. En todos los... ¿cómo se llama? Los supermercados también los pueden pedir. No es algo que sea inaccesible. Es comestible, ¿no? Es comestible, ¿no? Es comestible. Es una oblea, una oblea que está impresa. Una oblea. Si me pasa una oblea, entonces le puede hacer de la cara de la Rafaela, de lo que quiera. ¡Ay! Para pruebas de embarazo, si eso está bonito. Está buenísimo. Va a ser papá. ¿Qué? ¿Vas a ser papá chato? Sí, o sea, el regalo debe ser papá, dice Raquel, ¿no? Ah, ok. Para avisarle, ya ves que ustedes lo sacan de onda cuando uno les avisa. Qué rico está eso, ¿eh? Nada más, entonces ya vamos a cerrar acá. Oye, para ponerle eso, tiene que estar seco ya el chocolate. No, no, no. Ya no más. ¿Vas a ponerlo así? ¡Qué bonito! Y entonces, esto es comestible, ¿eh? Esto es una oblea de azúcar. Poco a poco lo vamos a ir poniendo y ahí lo vamos a ir dejando. ¡Ay, qué bonito le quedó! ¿Sale? ¡Órale, José! ¡Esto es un pastel! Oye, ¿y este alado? ¿Cómo? De tan bonito que está, no lo van a querer cortar. No, se debe de... Entonces, esto va al refrigerador. Vamos a dejarlo porque recuerden que lo pusimos para que el cremoso quedara bien. Esto lo vamos a poner de este lado. Y entonces, ahora sí. Ahí está. ¡Muchas felicidades, TV Azteca! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito! Vamos a ver la receta. ¡240 más! ¿Le pusiste con colí? Ahí está. Es una receta muy fácil de hacer. La verdad es que a los peques les encanta. Y aparte van a quedar súper bien de todo. Para que no le tengan miedo. La pastelería es muy fácil. El chiste es que se animen a hacerlo. Si hay errores, no pasa nada. No existen las malas decisiones. Métanse a la cocina, que es lo más bonito. Y sobre todo, inviten a su familia. Llegan de esto un tiempo padrísimo para que se acuerden toda la vida de sus hijos con ustedes. ¡Aplausos! ¡Felicidades, TV Azteca! ¡Cómo no! Mi queridísimo, muchas gracias por haber venido a casa. Muchas gracias, felicidades a todos. Gracias, gracias. Y qué rico programa. Lo único es que va a crecer la panza de probar una cosa, probar otra cosa. Gracias por la invitación. Saludos a todos. ¡Vamos a partir de pastel ahorita! ¡Vamos a partir de pastel, no! Pero se alegra el corazón, ¿sí o no? Claro que sí. Corazones alegres y cocinar con alegría sabe mejor la comida. Es correcto. Oye. ¡Ánimo! Mañana viene un amigazo. ¿Qué viene? Eso. Y con bigotes. ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! Aquí con nosotros el cocinero Aquiles Chávez, señores. ¡El compadrito! Tenemos Club de la Hamburguesa mañana y Mr. Pipe dice... Tenemos superalimentos, no te lo puedes perder. ¿En dónde estamos, Pipe? ¡Estamos en Cocineros Mexicanos! ¡Vamos! ¡Que Dios lo cuide! ¡Hasta mañana! ¡Hasta luego! Coincineros Mexicanos